De nuevo estamos aquí para presentar en este caso la doceava edición de esta gala de entrega de premios a SADIC en la que un año más queremos agradecer a estas personas o entidades que a lo largo de los años han trabajado para favorecer la integración de todas las personas con discapacidad en Caspe y en nuestras comarcas. Este año yo creo que los premiados tienen un doble reconocimiento, por un lado el reconocimiento que tiene que tener siempre una persona que trabaja por los demás y que lo hace de manera desinteresada y luego por otra parte el reconocimiento porque estamos en unos años del sálvese quien pueda y tiene un mérito especial apostar por los demás y apostar por temas sociales, por temas de integración, por tema de que esas dos realidades que parece que hay hoy en día sean una misma realidad. Así que lógicamente en cuanto Miguel me lo comentó, me lo propuso, el sí fue rápido y fue rotundo. El reto desde luego en estos tiempos es mantenernos, por supuesto, y seguir luchando por esa integración. Que ellos me ofrecieron el poder hacer este trabajo, que para mí no ha sido un trabajo sino ha sido un disfrute y yo creo que para todos nos lo hemos pasado bien, o sea, hemos disfrutado haciéndolo y simplemente eso, que ya solo con que me pidieran a mí que lo hiciera, pues ya, eso es un premio. Y ya que te lo reconozcan de esta forma, pues se agradece mucho, pero que vamos, que no haría falta tanto a lo mejor para que yo me sintiera bien. Nuestros principios giran en torno a las personas con alguna discapacidad. Básicamente en nuestro trabajo es dar siempre un poquito más de lo que sería la labor de un trabajador normal, arriesgar un poquito más la vida, hacer un poquito más de esfuerzo para intentar conseguir ese objetivo que se ayudará a los demás. Sí, al principio hubo un poco, bueno, nervios, no sabíamos lo que hacer, generalmente nos guiaba un poquito, nos guiaba César muy bien y al final ya fue un disfrute porque estábamos jugando constantemente con estos chicos de la asociación y la verdad que nos lo pasamos divinamente, que quiero decir que fue un acto, bueno, unos días entrañables, quiero decir que casi volveríamos a repetir. Decidimos hacer una carrera solidaria en su tercera edición y pensamos enseguida en esa edición. Fue nuestra primera opción y ya cuando vimos los valores por los que íbamos a ofrecerle la carrera a ellos ya se descartó ningún otro tipo de opción. Bien, estamos muy contentos de haber recibido, de que vamos a recibir este premio, pero la verdad es que el rato que nos hizo pasar la gente de Asadí, cómo se involucraron en la carrera y su participación, la verdad es que ver a los chicos participar, eso fue para nosotros ya un premio. Es una cosa, un dato muy importante porque la ONCE cumplir este 75 aniversario para nosotros significa 75 años de trabajo de muchísimos afiliados, más de 70.000, que a lo largo de la historia han conseguido que la ONCE sea una entidad de carácter internacional, modelo único en el mundo y que intentamos que todos nuestros afiliados se integren. Gracias. 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 Gracias.